¿Sabe beber de sobra? ¿Lulín me estás oído a los dos? Va, ¡eh! 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 ¿Qué le pasa a la mano? ¡Eh! ¡Quien acabe después se bebe otra! ¡Estás hecho una vejiga! ¡Pero si no has cortado nada! ¡Se acabe después se bebe otra! ¡Eh! 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 ¡Quien acabe después se bebe otra! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Están iguales! ¡Sí! ¡Igual los huevos, chavales! ¡Vamos a tirar un poco más! ¡Vamos a tirar un poco más! ¡No las tire! ¡Venga! ¡Una! ¡Venga! ¡Venga, a Ferdi! ¡¿Has perdido?! ¡Jajajaja! ¡Venga! ¡Nos la has hecho! ¿Cómo la ha tragado? ¡A si, a la guay, ¿no? ¡Te ha tirado! ¡Jajaja! ¡Si no puede caer tan rápido la gana de hacer esto! ¡Jajaja! ¡No ha dicho nada! No ha dicho nada. ¡Has hecho combate contigo, venga! ¡Sí, conmigo! ¡No te aguanto nada! ¡Gracias!